Viejitas pero bonitas presenta Gran tardeada baile, como en los viejos tiempos Este domingo 27 de octubre a partir de las 2 de la tarde Hasta que el cuerpo aguante En el bar, calle Sexta, frente al copeo Invitados de honor Saide Tobar Varios Unidos de Sinaloa Raza Unida Cholera 13 Presentando al sonido Viejitas pero bonitas Jaime DJ Patrocina Oye Oldies de Jolly García Entradas 50 pesos Mayores informes al teléfono 664-596-1201 Te esperamos No faltes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video